A volver la mirada hacia las cosas Hacia el fondo mismo los días donde la luz Deja caer toda su muerte Debemos ser como el gusano que se adentra hacia la carne Y ella toca lo imposible y que pronuncia Y llora el mundo desde dentro Deja caernos como la mujer al primero que creer Ya nos pierde al árbol santificado Y llora el mundo desde dentro Y llora el mundo desde dentro Recantios y pon amados Y tomar la forma de pisar en el aire Llamar gritos de animal sacrificado Y ellos volverán y reportearon de la mañana Cantando nuestra suerte en el aire La promesa corrompida por el tiempo Cantando nuestra suerte en el aire La promesa corrompida por el tiempo